Ah, cómo va, está muy bien, orgulloso de poder entrevistarme con ustedes. Qué lindo, qué lindo, pero más orgulloso de eso, me imagino que debe estar orgulloso de seguir vivo, ¿no? Claro, 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 sí, sí. A ver, ¿cuántos años tiene, José? Puede empezar de nuevo, ¿sabe qué? Yo tengo una costumbre que aprendí de la gama. A ver. De no decir la edad. Ah, qué concierto. Muy bien, y aparte, ahora más todavía, ¿no? Después de lo que pasó. No, después de lo que pasó, no, no, perdón. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes. Si puede, puede bajar un poquito el volumen de la tele, porque capaz que nos escucha mejor por el teléfono que por la propia televisión. Ah, sí, no, no, si está así. La tiene baja, bien. Muy bien. La cara de usted ya la conoce medio país, digamos, porque ayer salió en los informativos por esta curiosa anécdota que lo tuvo como protagonista. Para aquellos que no saben, a José lo dieron por muerto, ¿sí? A José lo dieron por muerto, pero como ven, no está muerto. Yo estaba ausente de las casas por una hora y media, y entre esas horas y media yo estaba ignorando todo lo que estaban tramitando acá. Todo lo que estaba pasando, usted no tenía ni idea. Todo lo que estaba pasando, ni idea. ¿Y qué estaba pasando? ¿Lo estaban dando por muerto? Sí, 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 bueno, estaban recorriendo. Empezaron, pensaron ahí, no sé. Estaban recorriendo. Estaban a correr a buscarme. Se imaginaron con el hombre, posiblemente era tal, claro, no era tal. Bueno, empezaron a recorrer, vinieron por las casas, fueron por las nietas, dos nietas únicas que yo tengo. La única que estaba, la mayor. Y fueron y dijeron a ver que me fui a identificar, según me hablaron ellos, que había muerto el abuelo, identificarlo. Uy, o sea que la fueron a buscar para que le fueran a identificar. Y ahí me imagino, me imagino que yo lo haría también, por esas sorpresas ya no estaría para identificar a personas. Claro. Pero, y fue ahí y parece que dijo que sí, que era el abuelo. Entonces, vieron a buscar los papeles y todas las casas e hicieron los trámites. Estaban diciendo que cuando yo vengo, me encuentro con la casa bloqueada, que no estaba. No había nadie. Y cuando estaba la puerta cerrada, ¿qué fue lo que hiciste? Tantas llaves, tantas llaves, tenía algunas pocas llaves, pero tantas llaves no tengo. Y voy malo a, ¿para qué me cerraron si era la hora de tomar mate? Claro, ¿cómo van a dejar afuera si yo te digo? Justo la hora de tomar mate, no existe, José. Bueno, y bueno, encuentro al compañero que estaba en la casa cuidando al niño, porque ella, la nieta, había ido a los trámites, estaba con los trámites, no sabía explicar. No me sabía explicar, le digo, pero yo puse la llave, ¿para qué me están cantando? ¿Y cuál fue la reacción de la primera persona que lo vio? No, no, no me supo hablar. No pudo decirle nada. No me supo, no me supo, hasta que no vino. La nieta que la llamó, no sé cómo la llamó por ese dudar, que pararon los trámites. Bueno, que estaba el abuelo acá, pero no, dice que la estaba el abuelo. Obvio. Hay que jugarle al 48, creo que es. El 48, sí. El muerto que habla. El muerto que habla. Ahora, vemos que tiene bisnietos, José. Bisnietos. Así que tan jovencito tampoco es. No, 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 soy jovencito. Igual estaba de parranda. Al último yo me olvidé, sí, usted me pregunta la edad, le di, debía decir la edad, o le dije no. No, no dijo, me dijo que como las mujeres no decían, entonces yo no insistí. Sí, no, yo tengo ese sistema de aprendiz, porque copio algunas cosas. Ah, bueno. José, ¿y qué sentiste vos cuando te dijeron eso? Te contaron la historia de que te creían por muerto, cuando viste que estaban armando todos los papeles, el velatorio, ¿qué sentiste por dentro? Bueno, cuando vino la nieta, vino la nieta y no se convencía que era yo. Y sí, como no se convencía, sí la verdad. Cuando el compañero le dijo, Nick, este abuelo está acá, dejálo, está, no sé qué. Aquí habían llevado todos los papeles de la fúnebre. Habían llevado, antes que yo venía, la nieta. Y ya seguía, y se pidieron los trámites, yo no sé. Pero, a la hora y después vino la otra nieta y ahí se hace. El algarabía fue después. Muy fuerte, muy fuerte. A ver, Millán, y yo le pregunto, ¿no? ¿Un muerto hubo, evidentemente? Es claro. ¿Quién murió? Murió este... Un Núñez. Un Núñez, que es vecino, es parecido. ¿Por qué, por dónde viene la confusión? Creo que es parecido, es parecido. Yo lo conozco a ese muchacho, lo vi, lo conozco. ¿Usted lo conoce? Pasaba cada ratito por acá. Y al trayecto, al puesto y a las compras. Ese Núñez. José, y después, ¿cómo terminó esta historia? No sé, por un lado, obviamente, una familia con mucha tristeza porque había fallecido un familiar. Pero ellos sabían que ella había muerto. Los otros me imagino que sabían que Núñez había muerto, ¿no? No, no se sabía nada. Tampoco yo no sabía. Tampoco sabía la familia de Núñez de que había fallecido. Yo estaba... La garabía a mí era distinta a la de mi dieta. Claro. Yo estaba para velar el abuelo. Y yo estaba para ver qué era que le pasaba, qué pasaba, qué estaban haciendo. Claro. Bueno, fue un caso que no sé. Hasta ahora no compré. O sea, no salgo en las hombros. Y sí, me imagino. Aparte, según la leyenda, le alargaron la vida, ¿no? Bueno, un poquito más y yo... Ahora necesito más la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, que disfrute, que disfrute. José, importante, ¿pudo tomar los mates después? ¿Cómo? ¿Lo dejaron tomar los mates tranquilo después? No, todo tranquilo. Entonces, examino las cosas muy bien yo. He examinado las cosas muy bien, con tranquilidad. Muy bien, muy bien. Qué linda. Bueno, la próxima vez que vaya a salir durante tanto tiempo, avise. Ahí está. Le mandamos un abrazo grande, José. Bueno, es tu gusto ver, pero yo nunca soñaba poder hablar con los canales. Yo tampoco soñaba hablar con un muerto, digo, eso es la verdad. Digo, estamos en igualdad de condiciones. Y más un famoso como el señor Figueredo, que usted cuando era chiquito lo miraba. No, mirá, Paola. Muchas gracias. Qué lindo, Paola. Muy bien. Bueno, acá tenemos a lo mismo Zavala. Sí, el gran Zavala, el gran Zavala, el corresponsal de Telemundo. Le mandamos un abrazo, José. Bueno, ¿y quedamos? Un fenómeno, un fenómeno. Muy bien. Buena vida para José Milla, que es una anécdota completamente... Me parece que es un poco pícaro, José.